La mirada suave de amor del Señor Como dulce lluvia pluche sobre mí La vía del Señor la voy a seguir Por el amor del Señor salve mi vida La voz del Señor es tan amable El amor del Señor me da la vida Para salvarnos a todos Cuanto dolor sufrió el Señor Ahora entiendo su corazón y amor Y su gran amor por todos Al revivir nuestras vidas Me dio la tarea de anunciar el corazón del Señor A pesar que Él no esté aquí Yo seguiré al Señor la vía del amor Y su gran amor por todos Al revivir nuestras vidas Me dio la tarea de anunciar el corazón del Señor A pesar que Él no esté aquí Yo seguiré al Señor la vía del amor La vía del amor Amor